Música 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 Me enamoré de tu Me vuelvo loco por tu Que tu te haría sin tu Más rayo falta tu ¿Por qué? Acrévete de este Sarte del closet, escápate Quítate el esmalte, deja de lavarte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Yo tengo una novia que se llama Ponte hyper Yo tengo una novia que se llama Ponte hyper Yo tengo una novia que se llama Pamela, chupamela, chupamela Yo tengo una novia que se llama Pamela, chupamela, chupamela Chupamela, chupamela Chupamela, chupamela Chupamela, 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 chupamela, chupamela DJ Sebas, Chilecito La Rioja Mixer Zone